Don Miguel, ¿qué errores cree que cometió al frente de la ONCE? Pues en ocasiones ir muy deprisa a la hora de hacer las cosas. Por decirlo genéricamente, podría entrar en detalles, pero cuando tú comes muy deprisa, a veces puedes tener problemas de digestión. Me parece que es la cosa más gráfica que puedo deciros para que me entendáis bien. Errores, yo por ejemplo me dejé engañar, no me dejé, me engañaron. En la compra del periódico El Independiente. Cometí otros errores también, pero también tuvimos aciertos. Lo que pasa es que como sucede en los equipos de fútbol, los errores suelen ser del entrenador y las victorias son del equipo. A mí ya me parece bien, yo entrenaba un buen equipo y ganamos algunas ligas y algunas copas importantes y el entrenador se equivocó, en este caso yo me equivoqué en algunas otras. ¿Y cuál es la gota que colma el vaso para que usted presente su dimisión? Verdad, antes sí que metéis el dedito en el ojo, en este caso en el ojo del ciego. Pues mira, yo a raíz de lo que pasó es que a raíz de... Estoy adelantando lo que van a ser mis memorias, que las estoy escribiendo ya, por cierto. Las estoy escribiendo, y creo que si Dios quiere se publicarán a finales del año que viene. Pero no está mal. Vosotras esto no lo sabíais, porque si no pensaríais que estoy haciendo autopromoción de las memorias. No, a raíz precisamente de lo que... El error más grave que yo cometí es quizá tener tanta notoriedad pública como tuve, porque aparte de las puñaladas que vinieron desde fuera de los competidores, las puñaladas que más duelen son las internas, las que te dan los tuyos. Lo que llaman el fuego amigo, que en este caso era un fuego amigo de enemigos interiores. Pero claro, esa notoriedad mía suscitó muchos celos y muchas envidias, incluso en la cúpula directiva de la ONCE. Y cuando uno comete errores, como por ejemplo el del Independiente, pues ese me lo comí yo solito, ¿no? Y entonces, pues a partir de ahí empiezan a hacerte la kuski, empiezan a hacerte la puñeta hablando en plata, y llega un momento en que dices, bueno, pues vamos a ver, yo aquí para qué estoy. Yo en un trabajo, si no disfrutas y si no estás a gusto, pues mejor no estás.